Buenos días tía, ¿cómo estás? Muy bien tía, muchas gracias. Saludarlos, ¿cierto? Dale la bienvenida a todos los amigos, veo caritas que ya segundas clases ya están con nosotros, ya buenos días a los papás también. Y comenzando, ¿cierto? Este nuevo día de clases, día miércoles 12 de agosto del 2020, comenzamos con un nuevo contenido, ¿cierto? Abordando también los contenidos anteriores. Tía Jocelyn, ¿cómo estás tío Leo, tía Rose? Hola tía Daniel, ¿qué? Bien tío. Qué bueno, como siempre para empezar nuestras clases vamos a cantar nuestra canción de saludo, así que activen sus micrófonos para que canten conmigo, ¿ya? A las una, a las dos y a las tres. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Su familia y sus amigos, ¿cómo están? Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Ánimo. Los niños de la tía Dani, ¿dónde están? A ver, ¿qué dan de la manito? Cádiz. Los de la tía Jocelyn, ¿dónde estarán? Ya, y para comenzar vamos a cantar la canción de la asistencia, ¿ya? A la cuenta de uno, dos, tres. Vamos a ver quién vino, vamos a ver quién no, vamos a ver quién falta el día de hoy. Cuando la tía me nombra a mí, yo le contesto. ¿Cómo hay que contestar? Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Muy bien, y como siempre las indicaciones de nuestra clase, se solicitan los apoderados el silenciar el programa mientras las tías realicen la clase. De esta manera evitaremos que nos acoplemos y nos escuchemos mal. Cuando los niños y niñas quieran hablar o participar de la clase, ustedes vuelven a marcar sobre el micrófono y activarán el audio. Recuerden también apagar televisores y equipos musicales para evitar ruidos ambientales. Muy buenos días a todos, ¿cierto? Nos encontramos de nuevo aquí. ¿Cómo durmieron? ¿Durmieron bien o durmieron mal? Bien, por ahí. Vean, la tía Daniela también durmió bien. La Marlene igual durmió bien. La Fabiola también. El tío Leo también. Sebastián también. Muy bien. Lian igual. Y la Sasa. Qué bueno, es súper importante dormir bien, ¿cierto? Para que al otro día nosotros estemos con todas las energías para venir a clases. Y como siempre, ¿qué haremos ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora para iniciar clases? Bien. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora es recordar lo que hicimos en las clases pasadas. ¿Quién recuerda un poquito qué hicimos en las clases pasadas? A ver, ¿quién se acuerda? Herbívoros. Bien. Escuché por ahí la Marlene. ¿Quién más? A ver, ¿quién más me quiere decir algo? Herbívoros. Bien. Herbívoros, carnívoros. Escuché ahí. Herbívoros. Muy bien. Bien. Súper. Estuvimos viendo entonces... Estuvimos viendo los animales carnívoros, ¿cierto? ¿Quién me nombra un animal carnívoro? A ver, un animal que come carne. León. Herbívoros. El león, ¿cierto? El león. Muy bien. El cocodrilo. El cocodrilo. Muy bien. Exacto. Estuvieron muy atentos. Y a ver, un animal herbívoro. O sea, que come plantitas, frutas. ¿Quién es el conejo? El conejo. El conejo, escuché de la Fabiola. ¿Quién más? La jirafa. La jirafa. Muy bien. Y a ver, este es el más difícil quizás. A ver. Y algún animal omnívoro. ¿Quién se acuerda? El que come de... Entonces, a ver. ¿Qué animal vimos que era omnívoro? Gallina. La persona. La gallina. Muy bien. La gallina. Porque la gallina comía gusanitos. Y comía semillas, ¿cierto? A ver, la Fabiola me quería decir algo. Hoy se le quedó pegada. La persona. Las personas. Muy bien, Fabiola. Nosotros somos omnívoros, ¿cierto? Porque comemos de todo un poquito. También estuvimos viendo el concepto de mascota. ¿Y qué era una mascota? Eso lo vimos la primera semana de agosto. ¿Qué era una mascota? Un animal doméstico. Un animal tatón. Un tatón. Un animal, puede ser, ¿cierto? ¿Qué más? Un animal doméstico. Muy bien, animal doméstico. Escuché por ahí. Un gato, un perro, ¿cierto? Entonces, las mascotas son animales de compañía. Nuestras mascotas. ¿Ya? Y qué más, qué más, qué más. Uh, esto la primera semana también lo vimos. La primera semana de agosto que fueron los medios de comunicación. ¿Alguien se acuerda de algún medio de comunicación que hayamos visto? Lui, no. El teléfono. El teléfono. En Benjamín. Pero así. Un fuerte cartón. Cartas. Las cartas. Muy bien, Benjamín. ¿Qué más vimos? La radio. La radio. Muy bien. ¿Qué más, qué más? Faltan más. ¡El teléfono! El teléfono, sí. ¿Qué más? Tenemos el teléfono, la radio, la carta. ¡El diario! El diario. El diario, muy bien, el diario. Y también hay un medio de comunicación por el cual nos estamos viendo ahora la gran mayoría. Y eso es el... ¡Computador! El computador, muy bien, ¿cierto? Vimos todos estos medios de comunicación la primera semana de agosto. Y el día de hoy vamos a volver a retomar un poco este tema, ¿ya? Recordarles también, miren, este ícono. ¿Cómo se llamaba este ícono? El viernes. Los seres vivos. Se les vivo. Muy bien. Este era nuestro ícono de los seres vivos, ¿cierto? ¿Y qué eran los seres vivos? ¿Quién me puede nombrar un ser vivo? Nosotros. ¿Quién me puede nombrar un ser vivo? Nosotros. Muy bien. ¿Quién más son seres vivos? Los seres vivos. Las plantas, las plantas, muy bien. Los animales, las plantas, las personas. Todos somos seres vivos. ¿Y qué eran los seres vivos? Los seres vivos, recuerden que son individuos u organismos que tienen vida. Yo sé que es un poco complicado, por eso les explicamos que en realidad todos nosotros somos seres vivos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el día viernes, viernes, perdón, el día lunes hicimos nuestra retroalimentación, ¿cierto? Vimos también la alimentación de los animales. ¿Se acuerdan que estuvimos jugando un jueguito con eso? El día de ayer también jugamos con el mono. ¿Cómo se llamaba el mono? Chocolatito. Chocolatito, muy bien. Chocolatito. Chocolatito. Estuvimos ayudando al mono chocolatito a que regrese a la casa, ¿cierto? Eso estuvimos haciendo además de otras actividades, ¿cierto? Ahora sí, vamos a comenzar la clase de hoy con la tía Daniel. A ver, atención, necesito que coloquen toda, 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 toda su energía en esto. Miren, como dice tía Jocelyn, vamos a retomar la segunda parte de los medios de comunicación. Y para esto vamos a escuchar una linda fábula. Es un cuento donde participan animalitos, ¿ya? Y van a colocar su micrófono silenciado ya y van a escuchar, vamos a escuchar, vamos a observar y después vamos a contestar preguntas entre todos, ¿ya? Con la tía Jocelyn vamos a hacer preguntas para ver si escucharon, entendieron y tomaron atención, ¿ya? A ver, atención, a las una, a las dos y a las tres. Zorro y la cigüeña Un día un zorro invitó a la cigüeña a almorzar. El zorro preparó sopa y la sirvió en dos cuencos poco profundos. La cigüeña tenía un pico largo y se preguntó cómo tomar la sopa del cuenco. El zorro rápidamente terminó su sopa. La cigüeña no podía beber su sopa. La cigüeña se dijo, Debo enseñarle una lección a este zorro. Después de la comida, la cigüeña le dijo al zorro, Gracias por invitarme. ¿Por qué no vienes a mi casa a almorzar mañana? Haré una deliciosa sopa para ti. Al día siguiente, el zorro fue contento a la casa de la cigüeña. La cigüeña preparó una sopa deliciosa y la sirvió en dos jarros de cuello largo. Ahora, el zorro se preguntaba, ¿Cómo beber la sopa de un jarro tan alto? La cigüeña rápidamente terminó su sopa, Pero la boca del zorro no pudo alcanzar la sopa. El zorro aprendió una lección. Moraleja de la historia Ojo por ojo, Haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Y color en colorado, Esta historia se ha acabado. Muy bien, un aplauso ahí, ¿cierto? Acá en esta historia, que es una fábula como ya les contaba, niños, Participan animalitos, ¿ya? ¿Y cómo se llamaba la fábula que dimos hoy, Marlene? A ver, Marlene, ¿me estás escuchando? El zorro y la cigüeña. Ya, la cigüeña. Y había otro animalito que participaba con la cigüeña. ¿Cómo se llamará? Y que la abuelita te pueda ayudar. El zorro. Ya, muy bien. Escuché por ahí el zorrito, ¿cierto? Muy bien, el zorro y la cigüeña. Ya, a ver, estoy viendo por acá. Ah, Agustín. Agustín, te estoy viendo. ¿Me estás escuchando? Agustín. Hola, Agustín. Oye, Agustín. Mira, te quiero hacer una pregunta. Escúchame, mira. ¿Quién invitó a la cigüeña a almorzar? ¿Te acuerdas? Sí, mi pato. El zorro, escuché yo. ¿Escucharon ustedes? Muy bien. Lo invitó a almorzar, ¿cierto? Para darle una lección ahí al animalito, ¿cierto? A ver, a Martina. Martina, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, muy bien. Sí. Sí, tuto. Sí, me escuchas, sí escuchas, ya, mira. ¿Por qué esta cigüeña, cierto este ave grande, que sale en la historia, no pudo beber esta sopa que le preparó este zorrito? ¿Qué le pasaba a ese plato que tenía ahí sobre la mesa? ¿Qué le pasaba al platito? Porque tenía el pico muy largo. Hasta decía pico muy largo. Muy bien, ¿cierto? No podía con su boquita, digamos que es cierto, es el piquito de la cigüeña, y era muy hondo, no podía, no pudo terminar su sopita, ¿cierto? Muy bien, Martín, ahí un aplauso igual para Agustín. Muy bien, ¿y la Marlena? A ver, a ver a quién más le puedo hacer una pregunta. A Damián, perdón, a Benjamín Puchi. Benjamín, hola Benjamín. Hola Tía. Hola Benjamín, te quiero hacer otra pregunta, mira. ¿Cómo eran las jarras, estas dos jarritas que tenía la cigüeña donde le sirvió sopita al zorro? ¿Cómo eran? Grande. Grande. Ya. Era larga, ¿cierto? Y muy larga. ¿Y qué le pasaba al zorrito? ¿Pudo beber esta sopa? Más pequeño. ¿Y el zorro pudo beber la sopa? No. Ah, muy bien. Y algo le pasó, a ver, Bastián. Algo le pasó al zorrito cuando no pudo hacer esto. ¿Qué le pasó en su rostro? Me puso a llorar. A su celeste. Lloraba mucho, ¿cierto? A su celeste. Que uno, ¿cierto? Tiene que hacer, tiene que hacer eso de, por ejemplo, invitar a un amigo, ¿cierto? Como fue lo que hizo el zorrito, invitó a la cigüeña. Y la cigüeña no pudo comer después, ¿cierto? Y lo mismo le hizo, ¿cierto? La cigüeña después al zorrito, ¿ya? Fue más o menos, tía Jocelyn, como que le quiso pagar con la misma actitud que hizo el otro animalito, ¿cierto? Y eso no hay que hacerlo. Uno tiene que hacer el bien para recibir también, de vuelta, ¿cierto? Lo mejor. ¿Ya? Muy bien. Un aplauso ahí, tía Jocelyn. Muy bien. Y ahora, ya que estuvieron tan atentos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar un poco los medios de comunicación que estuvimos viendo la semana pasada, ¿ya? Y para eso voy a proyectar. Y acá estamos. ¡Ya! ¡Oh! ¡Uy! El avión vino de nuevo, este avión. Y nos vamos a la actividad número uno. Ya. Entonces, recordar, ¿cierto? Que los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa, se comunica de manera masiva, si todas las personas se enteran de lo que está pasando en el país como en el mundo. Por ejemplo, la televisión. Se acuerdan que en la televisión dan las noticias, ¿cierto? Pero dan las noticias de un país, por ejemplo, de Bélgica, dan otro, de otro país, de Europa, y de otro país, y de otro país, y también de Chile. Dan noticias de todo el mundo, ¿cierto? Porque es un medio de comunicación masivo, ¿ya? O sea que abarca muchas personas, ¿ya? Y los computadores, y más específicamente el internet, son herramientas muy, muy, muy necesarias hoy en día para la comunicación de las personas, ¿cierto? Porque así nos ayudamos a estar comunicados a pesar de las grandes distancias. Por ejemplo, nosotros, todos nosotros hoy día, nos estamos viendo las caritas, ¿cierto? Estamos comunicándonos gracias al internet y a nuestro computador o nuestro teléfono, ¿cierto? Miren, este de acá arriba, este computador que tiene como muchas cosas, es un computador de escritorio, es grande. Y acá está el que ya, por lo general, tenemos casi todo, que es un notebook, ¿cierto? Que es un computador que puedes llevar para todos los lados, ¿ya? Si vas a la playa, llevas tu notebook, ¿cierto? Si vas a cualquier lado, puedes llevar tu notebook. Miren, y aquí tenemos al diario, ¿se acuerdan el que vimos? Que también es un medio masivo de comunicación, ya da noticias de todas partes. Y, bueno, este diario, ¿cierto? Puede estar en las ciudades o los pueblos de forma impresa. Por ejemplo, la tía Daniela recordaba cuál es el diario que hacen en Puerto Montt. ¿Cuál será? ¿Quién me ayuda? El Yanquihue. ¡Bien! El Yanquihue, muy bien. Ese es el diario que imprimen acá en Puerto Montt, ¿cierto? Pero recuerden que ahora el diario Yanquihue y todos los demás diarios que hay también están en internet. Y los podemos ver en internet y así también se gasta un poco menos, ¿cierto? De papel y por eso también ayudamos a la naturaleza. Y aquí dice que los diarios o los periódicos los podemos encontrar casi en todo el mundo. Sigamos. Estamos listos con la actividad número uno. Ahora vamos a la actividad número dos. Entonces acá yo voy a abrir mi ventanita porque le voy a preguntar uno a uno, así que muy atentos. Ya, primero le voy a preguntar a la Isabela. ¿Ya, Isabela? Mira, acá dice. ¿En el notebook es un computador que podemos llevar a todos lados, de un lugar a otro? ¿Sí o no? ¡La bola! ¡Sí! ¿Sí? Se puede llevar a todos lados. Veamos si tiene razón la Isabela. ¡Bien! Muy bien, Isabela. Estabas en lo correcto. Ya vamos a seguir. Dice. El diario combina la escritura, o sea, las letras, ya, las palabras, con fotografías. ¿Eso es cierto o es mentira? A ver, le voy a preguntar a la Fabiola. Ya, Fabiola. ¿Es cierto o no? ¿El diario combina letras y fotos? Sí, tía. Sí, a ver, veamos. Muy bien, Fabiola. Muy, muy bien. Vamos a seguir. Dice aquí, este es un computador para la casa y la oficina. A ver, le voy a preguntar a Benjamín Puchi. Ya, Benjamín. ¿Este será un computador para la casa y la oficina o no? ¡No! A ver, veamos si tiene razón. Muy bien, Benjamín. Muy, muy bien. Ya, acá le voy a preguntar a... Sebastián. Sebastián. Ya, Sebastián. Dice, el diario es un medio de comunicación que encontramos en varios países del mundo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí. A ver. Muy bien, Sebastián. Muy, muy bien. Ya, ahora le voy a preguntar a... A la Marlene que la veo tan concentrada, ¿ya? Ya, Marlene. Mira. Es un computador portátil. ¿Cuál será un computador portátil este que está acá con el número uno? ¿O el que está acá abajo con el número dos? El dos. El dos. ¿El dos es un computador portátil? Sí. ¿El que se lleva a todos lados? Sí. A ver, veamos. No, no, era ahí. O el uno, Marlene. El uno. A ver. Muy bien, muy bien, Marlene. Lo hiciste muy bien. Me olvidé. Me olvidé. No te preocupes si acá estamos para que todos aprendan un poquito más, ¿ya? A ver, le voy a preguntar ahora a Bastián. Ya, Bastián. Mira, ¿quién está utilizando un medio de comunicación? ¿Aquí el niño que anda en bicicleta? ¿Aquí el niño que está en bicicleta? Mira, ¿quién está utilizando un medio de comunicación? ¿El niño que anda en bicicleta? ¿O el señor que está en un diario? Yo tengo una pregunta, espérate. Papito, ¿quién está en un medio de comunicación? ¿El niño que anda en bicicleta? ¿O el que está leyendo el diario? El diario. El diario. Muy bien. Muy bien, Bastián. Muy, muy bien. Felicidades. Muy, muy bien. Lo hicieron muy bien en este juego de los medios de comunicación. Ya, niños. Y ahora, les cuento que en la clase de hoy, los tíos técnicos nos tienen preparado algo muy divertido, ¿ya? Así que les doy el pase a los tíos técnicos para que hagan un taller que nos tienen preparado. Ya. Vamos a jugar a un juego que se llama El avión, ¿ya? Pero para comenzar este juego, les voy a pedir que estemos todos paraditos, ¿ya? Y que estemos en un espacio amplio, ¿ya? Así que solicitarle a las mamás también que traten de enfocar a los niños con los celulares o con su dispositivo con lo que estén usando, ¿ya? Están todos paraditos. Nadie sentado, nadie sentado. Es muy bien, Fabiola. La Marlene está lista. Benjamín también. Bastián también. Sebastián también. Tú tienes que hacer lo que la tía diga. Cusate. ¡Falta Martina! Martina, arriba, arriba. ¡Vamos, Martina! ¡Vamos, vamos, vamos! Eso, para moverse. Se van a mover ahí con los tíos. Van a hacer algo... Ya. Yo les quiero hacer una pregunta, si es que ustedes saben qué es un avión. ¿Quién sabe qué es un avión? ¿Sabes qué es un avión? ¿Qué será un avión? Le voy a preguntar a Sebastián. Sebastián, ¿me puedes decir qué es un avión? Un medio de... O un medio de transporte, diré. ¿Qué es eso? Para volar. Para volar. Para volar. Muy bien. Ahora le voy a preguntar a... A ver, ¿a quién puede ser? A Sebastián. Sí, a Sebastián. ¿El avión tiene ruedas? Sí. 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 Muy bien. Y por último, le voy a preguntar a Benjamín Puchi. ¿El avión irá rápido o irá lento? ¿Cómo irá el avión? A ver. Más rápido, ¿cierto? Muy bien. Así que para empezar el juego, le voy a... Vamos a pedir a tío Leo que nos explique cómo va a ser la actividad del día de hoy, ¿ya? Así que vamos a observar y vamos a escuchar. ¿Tolera, estás por ahí? Sí, tío. Sí, tía Rose, muchas gracias. ¿Me escuchas? A ver si puedo, Abby. Sí, si te escuchamos. Ah, ya, perfecto. Mira, yo voy a explicar los cuatro pasos del juego que vamos a revisar, ¿ya? Como explicó la tía Rose, vamos a simular un avión. Son cuatro pasos. Nosotros vamos a ser los pilotos, los pasajeros y el avión, ¿ya? Tienen que escucharme muy bien porque el primer paso, yo, cuando yo diga que se pongan el cinturón, ustedes van a tener que hacer esta mímica. Como que si estuvieran poniendo un cinturón cuando se suben a un auto, es lo mismo en un avión, ¿ya? Van a escuchar acá. El otro paso, cuando yo diga, cuando cuente 5, 4, 3, 2, 1, y cuando llegue el 1, nosotros vamos a despegar, nos vamos a poner de pie y vamos a empezar a correr por todo el espacio que tienen ustedes, simulando que somos un avión, ¿ya? Podemos ir para la derecha, la izquierda. Así tienes que hablar. Es lo que hacen, cómo vuelan, ¿ya? Y el otro paso, cuando yo diga, cuando haga tomadas, ustedes van a bajar la velocidad y van a sacar las ruedas, se van a empezar a arrodillar, como simulando que estamos aterrizando, ¿ya? Se van a arrodillar. Voy a empezar a la cámara. Y el último paso, van a tener que estirarse en el piso, hacer como que el avión ya está en la tierra, ¿ya? Así que vamos a empezar con el primer paso. Estén atentos. Estén atentos, ya. Párate ya. Vaya, mi amor. Todo se pone en el cinturón. Pónganse el cinturón. El cinturón, así. Pónganse el cinturón. Bien, ya. Estamos con el cinturón. Ahora voy a hacer la cuenta para que despeguemos. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, despeguen. Empiezan a moverse por todos lados. Corran, 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 corran por ahí. Troten, troten. Eso, como la Martina, miren, la Martina está ahí. Bien, 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 bien. Eso. Así, así. Eso. Van a ver, van a ser. Provecen de moverse, harto, harto. No, pues no está rápido. Empiezan a bajar, suban. A bajar, a bajar. Y suban. Así, pues va el avión, así. Terecha. Bien. Eso. Bien, así. Ya, y ahora, cuando yo haga las tres palmadas, tienen que empezar a aterrizar. A bajar, a bajar. Ya. Espera, todavía no. Bájate fuerte. Se arrodillan, así, miren. Ya, arrodillate, arrodillate abajo, arrodillate. Así, pónete de rodillas. Se arrodillan. Y de a poco, van a tender el piso, así como yo, miren. Así. Eso, sí. Se quedan así, miren. Así. Siéntate, piéntate. Piensa así en el piso. Ya. Fabiola, dale al piso. Eso. Ahí. Ahí, te envío. Y ahora, cuando estemos en el piso, vamos a empezar a pensar cómo es el avión, cómo fuera a viajar, estar en el aire. Y quédate. Ahora vamos a hacer un momento relajado. Ya, relajate. Ya. Quédate ahí. Piensa en dónde le gustaría viajar en un avión, a ver. Piensa que están en la ventana del avión, viendo abajo la tierra. El mar. Con los pasos cerraditos. Con los pasos cerraditos, con los pasos cerraditos. Eso. Ahí. Piensa en con quién le gustaría viajar. ¿Y a dónde? ¿A dónde le gustaría viajar? Y mientras estamos en el suelo, la tía Raúl le va a hacer pregunta a cada uno, ya. Ya, le voy a preguntar. Ya. Ah. Isabela, ¿Isabela estás por ahí? Ya. Para que, para. Isabela, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has andado en avión? Yo sí. Yo sí. ¿Has andado alguna vez en avión? Sí, tengo mucha miedo a la altura. ¿Te da miedo a la altura? Sí, porque los aviones vuelan muy altos, ¿cierto? Sí. El avión alcanza una altura mucho más alta que un helicóptero, ¿cierto? Sí. Ahora, le voy a preguntar a Lorenzo. Lorenzo Caneo, ¿estás por ahí? Sí. ¿Cómo te sentiste haciendo la actividad? ¿Te gustó? Sí. Sí, ¿te gustó imaginarte que eres pasajera de un avión? Sí. O que podías haber sido el piloto del avión. Sí, ¿cierto? Sí. Le voy a preguntar a Agustín Huichicoy. Agustín, ¿estás por ahí? Agustín. Agustín, mira, imagínate que tú tuvieras que viajar en un avión. ¿A qué lugar te gustaría ir? A mí, por ejemplo, me gustaría viajar a una playa. ¿Cierto? ¿A ti dónde te gustaría viajar? ¿Dónde? A ver si la mamá me puede ayudar ahí, por favor. ¿Dónde gustaría, Agustín? A los animales. A ver los animales. ¿Y con quién te gustaría ir? ¿Te gustaría ir con amigos? ¿Con tus papás? ¿Con los abuelos? Con mi mamá, con mi papá y yo. ¿Con tu papá? ¿Con tus papás y tú? ¿Sí? Ya, ahora nos vamos a parar lentamente, ¿ya? Y nos vamos a ir a sentar ordenados, ¿ya? A la cuenta de uno, dos, tres. Bueno, y ahí estaría nuestra actividad del día de hoy. Espero les haya gustado. Todos los miércoles vamos a hacer una actividad así con los tíos técnicos, así que hay para que se relajen. Tía Yossi. Ya, muy bien. Lorenzo. Hola. ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Qué aprendimos? Descansamos. 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 Descansamos, muy bien. Sí, descansamos. Bien, Lorenzo. Descansamos con la actividad de los tíos técnicos, ¿cierto? A ver, ¿a quién más le pregunto? Martina. Martina. Oye, Martina, ¿qué más hicimos el día de hoy? ¿Qué más aprendimos? Un avión. Muy bien, anduvimos en avión, ¿cierto? Y descansamos, como dice Lorenzo. Bien, vamos uniendo nuestras ideas. A ver, Bastián, ¿qué más hicimos hoy día? Zorro y la cigüeña, dígale a la tía. Zorro y la cigüeña. Muy bien. Vimos la fábula, el zorro y la cigüeña, ¿cierto? Que nos mostró la tía Daniela, la que nos enseñaba que tenemos que tratar a los demás como yo quisiera que me traten a mí, ¿cierto? Por ejemplo, yo no puedo tratar mal a la tía Rosemary si yo quiero que a mí me traten bien, ¿cierto? A todos debemos tratar muy, muy bien qué más aprendimos el día de hoy. Recordamos un poco sobre los medios de comunicación, ¿cierto? Bien, todas esas cositas hicimos el día de hoy. Y no nos queda más que agradecerles, ¿cierto? Por haber estado en esta nueva clase. Un teléfono. Muy bien, vimos el teléfono, el diario. Un teléfono vivo. Los seres vivos, ¿cierto? Recordamos nuestros íconos. Muy bien. Así que les agradezco por estar en esta clase de hoy. Recuerden que la próxima clase es el día viernes 14 de agosto en esta misma plataforma de Zoom. Y como siempre nos despedimos con la canción de despedida de nuestros tíos técnicos. Así es, tía Yoselin, para despedir como siempre nuestras clases, vamos a cantar nuestra canción de despedida. Así que, asciénse al micrófono y canten conmigo, ¿ya? Levanten su manito. Toco la mano de la entrada. A las una, a las dos y a las tres. Con mi mano digo chao, digo chao, digo chao. Con mi mano digo chao, chao. La otra. Con mi mano digo chao, digo chao. Con mi mano digo chao, amigo, chao. Chao. Chao, nos vemos el viernes. Chao. ¡Despansen! ¡Cuídense! ¡Adiós!